Hola que tal amigos, bienvenidos a este tutorial en el que aprenderemos a hacer una reparación de los audífonos cuando se nos rompe alguna de las piezas. Yo buscando la solución a la ruptura de mis Skullcandy Cruiser, fue en esta pieza exactamente que momentáneamente pegué con cinta para poderlo seguir usando, pero tengo el problema de que se deforman al momento de abrirlos. Buscando en internet no encontré absolutamente ninguna solución o el sustituto de pieza que pudiera comprar para reparar esto, así que hay que hacer una modificación especial. Si tú tienes el problema de que eres muy cabezón o que eres muy brusco para abrir tus orejeras y te pasó un problema similar, hoy vamos a aprender a solucionarlo haciendo uso de este producto Plastiloca. Es una especie de plastilina que al nosotros unir la parte azul con la blanca, hace reacción y nos permite moldear una figura lo suficientemente resistente que va a secar en 7 minutos y esperemos que nos ayude a solucionar el problema. Y bueno, aquí podemos observar en esta parte que estoy señalando, que es la que fue quebrada tanto de este lado como del otro. Esa es la pieza que vamos a intentar cubrir para poderlo volver a sujetar a la diadema. Lo primero que vamos a hacer es lijar la superficie en la que vamos a aplicar la plastilina epóxica. Esto va a permitir que al la superficie ser más rugosa, nuestra plastiloca se va a adherir mucho mejor y habrá menos riesgo de que se resbale. Voy a utilizar esta lima metálica para hacer una pequeña llaga. Muy bien, por medio de estas dos pequeñas llagas que hicimos, nuestra plastilina al momento de endurecerse se va a quedar en la posición adecuada y es menos probable que se resbale. Una vez sacadas las dos partes del empaque nos encontramos con la parte azul y la parte blanca. Estas las vamos a tener que mezclar por partes iguales para que hagan reacción y poderlas empezar a moldear. Para este caso vamos a utilizar dos terceras partes de cada una de las barritas. Esta sí que se ve asquerosa. Pero antes de manipular, las instrucciones nos dicen que tenemos que humedecer nuestros dedos con agua y empezamos a mezclar las dos partes. El color que tenemos que alcanzar con ambas partes es justamente esta fusión, como un verde clarito o azul clarito más o menos. Solo que algo que empiezo a notar es que se está volviendo algo pegajosa una vez que se empieza a mezclar. Una vez que tenemos ya la textura uniforme, podemos comenzar a darle la forma que necesitamos y pues vamos a proceder a aplicarla. Más o menos nosotros necesitamos una tira de esta manera. Se empieza a calentar un poco. Vamos a empezar a hacerle presión para que se adapte a la forma que necesitamos. A mí me interesa cubrir bastante bien la zona en la que lijamos e hicimos las llagas. Que entre bien sobre todo a los huecos. Vamos a asegurarnos que penetre bien en todos los huequitos para que tenga una mayor firmeza. No importa que quede así un poco deforme al principio, incluso que tenga nuestras huellas digitales marcadas. Vemos que ya se empieza a endurecer bastante más. Inmediatamente se siente cómo se va volviendo más rígido. No importa que les quede un poco deforme esta mezcla, ya que una vez secada se puede lijar, se puede pintar y se puede tratar para que no se vea así de feo. Una vez secado le vamos a hacer un proceso para que se vea un poco mejor. Y además de funcional, estéticamente luzca bien. Vamos a dejarlo secar. Siete minutos hacen que se endurezca totalmente, pero para obtener la dureza total que garantiza el empaque, es necesario esperar cinco horas. Una vez que secó, nosotros lo lijamos para que quedara un poco más suave. Enseguida vamos a aplicar pintura acrílica de color negro para dar nuestro acabado final. Aplicamos de esta manera, siempre a la misma dirección, porque la pintura suele dejar el rastro del pincel, así que esto nos ayudará a tener un mejor acabado. Hacemos lo mismo del otro lado. Y observamos cómo está quedando. Aquí está uno de los lados que no está dañado y aquí está después de hacer la reparación. Y bueno, este es el acabado final que nos queda. Podemos observar que no ha quedado ninguna superficie que nos pueda generar una molestia al momento de utilizarlos. Y vamos a proceder a ver que sea lo suficientemente resistente para que no se vaya a romper al momento de usarlo. Aquí lo tienen. Solo hay un inconveniente y es que perderemos esa capacidad de doblarse en el lado en el que hicimos la reparación. Pero yo creo que es un sacrificio que vale la pena, ya que estamos hablando de una reparación de 25 pesos, poco más de un dólar, por unos audífonos que tienen un costo aproximado de 3 mil pesos. La verdad es que vale muchísimo la pena y espero que este tutorial te haya ayudado a reparar tus audífonos. Si te gustó este tutorial, no olvides suscribirte a mi canal para ver más videos sobre videojuegos, tecnología y más cosas ñoñas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!